¿Qué onda quienes estén viendo mi gameplay? Este juego se llama Prototype 1 Es un juego del 2009 me parece La verdad decidí grabar este juego, más bien subir este juego porque es uno de mis juegos favoritos Fue de los primeros juegos que jugué de este género, el cual, bueno, el cual es de hecho de mis géneros favoritos Los juegos de acción, de... Bueno, yo les digo hack and slash, no estoy seguro si ese es el término correcto para este tipo de juegos Pero a mí me gustan mucho, son mis favoritos Y como dije, este es de los primeros que jugué Yo recuerdo que cuando lo jugué me encantó muchísimo el juego Después jugué la segunda parte, la cual también es muy buena Y seguramente también después haga un video de ese juego Algo que me llama la atención de este juego Es que, como podemos ver, atacas a los militares, atacas a los zombies Pero también atacas a los zombies, o sea, puedes atacar a quien se te dé la gana y destruir lo que tú quieras Aquí te estorbas A todos les puedes dar patadas Algo curioso que estamos viendo ahorita es que solo hay taxis, ¿no? Porque solo hay taxis en la ciudad ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad estamos? ¿En la ciudad de los taxis? No manches, le estaban disparando a los zombies Pero también le dio a la gente, ¿no? Yo digo Ya saqué las garritas, ahora sí van a ver Ahora sí van a ver De qué cuero salen más correas Patada mortal No le di a nadie No manches Bien empalados quedaron esos pobres cuates La dificultad está, me parece que, no sé si en normal O sea, en medio Pero no está en dificultad difícil Porque la verdad ya no me acuerdo los botones Ni me acuerdo cómo jugarlo Entonces también No me quería sentir tan Tan tryhard No me acuerdo muy bien cómo jugar el juego Entonces tampoco quería ahí Andarla haciendo al cuento Ahorita, este Más adelante van a contar un poco, creo Que la historia de qué pasa Más bien no Sino que la historia la vamos a ir descubriendo Conforme va avanzando el juego Lo cual está Está chido No manches, soy todo un conejito Un conejito de Playboy No, pues ya me puse todo locochón Ya me puse las manos de Hulk No, como las que venden luego en las tiendas Manches, de dos guamazos me eché el tanque Ya estás También se pueden, este No manches, qué buen fregadazo También se pueden, este Según yo Levantar Ahora no manches Este bug ¿Qué? Salí volando Eso sí fue un error del juego Eso no Bueno, yo ni siquiera había que se podía hacer eso De salir volando Como Como luchador de la W Muerte perro Ya nada más nos echamos a los A los soldaditos Ah no manches Qué buen salto Esos codados Sí están bien mortales Mira chavo Deja de estar molestando Me estorbas Oh no manches Puedo volar Algunos volando Otra vez Oh no manches Puedo volar bien chido Está chido eso Porque aparte mezcla O sea mezcla O sea mezcla como Como de zombies Juego post apocalíptico Con Acción No sé Eso como que se mezcla Muchas cosas De juegos que me gustan Géneros que me gustan Como que los mezclan todos También les puedes quitar las armas A los A los este A los soldados Pero yo sinceramente No le veo caso Porque ya de por sí Este Tabulador Es para como Para fijar el Al objetivo Ah digo No yo no le veo mucho caso A agarrar las armas De los enemigos De los soldados Perdón Porque Creo que eres más poderoso Con tus propias armas Y ya después se pone más locochón Porque vas aprendiendo Como nuevos Como nuevos ataques Como en todos los juegos Vas aprendiendo nuevos ataques Entonces si le va dando más Y también vas peleando Contra Contra digamos Enemigos mucho más poderosos Mucho más grandes Que eso ya es más adelante Ahorita todavía es como Que ir descubriendo Un poco Que fue lo que pasó No manches Voy a hacerme un sushi De zombie Que buenas cortadas Le metí A ver ¿Cuál es el objetivo? Ah es que hay un bicho Allá arriba Que me falta A ver vamos No manches Deja de andar Pidiendo refuerzos Vas a ver Antes voy a arrancar la cabeza Uy chavos Sus tanques Me hacen cosquillas Que dice Consume que Al comandante Supongo que tengo Que consumir Algún Algún militar Los puedes absorber Y convertirte en ellos A ver A ver Te dije Consumir Toma No manches Que forma de consumir Me lo debería haber comido Como Como vampiro O no Mejor No manches Ya saqué Todas las tripas Y ahora Literalmente Me destriparon A ver Aquí hay un flashback ¿Quién es ese cuate? Tiene como un casco ¿No? ¿Crees que estás listo? Yo hice para esto ¿Quién era ese cuate? Prototype Como podemos ver Esto fue el intro O sea Eso fue solamente La introducción del juego 18 días antes Ok Entonces ahorita vamos Supongo que hay Ah ok Ahí Yo ya tenía digamos Aprendidas ciertas habilidades Y ahorita Más bien vamos a empezar Otra vez desde cero Para aprender a A controlar Sus nuevos poderes Del amigo El amigo Alex No Estás bien frío Chavo Ya Ya no la cuentas No lo sé Está mal traducido No lo sé Ni ganas No lo sé Ni ganas Debería haber dicho Algo así como Tumba Y a lo mejor Está este cuate Oh maldito coche A lo mejor Este cuate fue el que El que inició la pandemia O sea no la pandemia Esta sino la del juego Obviamente el juego Se nota que no es un juego Tan reciente Me parece que salió Para Playstation 3 Y Xbox 360 Si no mal me equivoco En su momento O sea cuando salió El juego recientemente Según yo salió Para Xbox 360 Y Play 3 Entonces pues digamos Que se correspondería A esa generación Yo creo que A mí sinceramente No manches Los mataron Por haberme dejado ir No yo creo Calma 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 No manches Ya me dejaron Como coladera Pues no me hacen Nada sus balas Pero yo me pregunto O sea después De que le disparan Los casquillos Los expulso O se me quedan adentro Mi cuerpo Los absorbe O que quede Que es lo que me pasa Después Necesitamos salir De aquí Ok vamos a seguir adelante Hice un pequeño cortecito Porque estaba configurando Un poco Este los controles Y los gráficos Para que Bueno para tratar De que se viera Un poco mejor Este Me llevé Me llevé La lámpara Ah mira Aquí ya hay más coches Ya no son solo taxis Está mejor Si es más realista Pulsa dos veces Mantén la tecla Para esprintear Ok Pues ya voy esprinteando Sube las paredes A ver Ah ok O sea puedo escalar Así corriendo No Vamos que si estoy bien Si estoy bien trabado No manches Si le di duro al gym Cuando estaba muerto Lo que no me gusta Lo que no me gusta es Hace rato tenía Ah bueno es que seguro Todavía no sé usar ese poder Pero Porque hace rato Como tenía mis garras Toma no man Santo Misilazo Uhhh no chavo ¿Qué crees que te voy a aventar? Adivina que te voy a aventar Ah por cierto O sea estaba jugando Estoy jugando con el teclado Porque este No pude configurar el control de De play Para este juego Entonces estoy jugando Entonces estoy jugando Con el teclado De la computadora Este Después voy a ver En las siguientes partes Voy a ver si puedo ya Configurar Este Algunos de los controles Que tengo Digo tengo varios controles Yo generalmente juego Con el de play Porque siento que Es de los más cómodos Pero si veo que de plano No lo puedo configurar Voy a intentar este Conectando con alguno De los que tengo De la marca de Ipega O del Xbox Que digo El Xbox también Es un muy buen control Es muy cómodo Pero bueno Ahorita específicamente Estoy con el teclado Por eso Porque no No pude hacer Que lo reconociera Digamos Tampoco lo intenté mucho O sea la verdad Solo Me interesaba más Poner Ah porque eso es otra cosa Me costó un poquito de trabajo Que el juego Espérate No ves que estoy hablando No me estés disparando Me distraes Me bajaron bastante Esos disparos A ver Tengo que agarrarlos Y aventárselos Están pues Si Voy a tratar de arreglar Lo del control Porque si es más cómodo Con el control Este Principalmente porque Como no tengo teclado O sea tienes el teclado De la computadora De la laptop Entonces como que está Tan cerca de la pantalla Tampoco me gusta tanto Si prefiero En un monitor externo Ah lo que decía Este Me costó un poco de trabajo Que el juego funcionara De hecho Para que funcionara Tuve que Quitarle Núcleos Al procesador En vez de que fueran los Me parece que tiene 16 O sea 8 8 reales Y 8 Virtuales Le tuve que Solamente dejar 3 Para que funcionara Porque no Si no daba error El juego No sé por qué Yo busqué un tutorial En internet Y decía cancelara La solución Y de hecho Si funcionó Este Además la resolución Del juego No manches Le reventé El cuello Al pobre cuate Amigo Tengo poderes De camuflaje Ah como decía Además la resolución Del juego Es Es menor O sea digamos Que el juego No Tiene suficiente Resolución A la pantalla De la computadora Ni del monitor Obviamente Entonces eso Hacía que Le digamos Le diera algún Error A la hora De prenderlo O sea como que El juego No tiene suficiente Resolución Para ser compatible Digamos con Las pantallas Actuales Que ya son Pantallas 4K O Full HD En esas épocas Obviamente eran HD normal O ni eso 720 Ah o sea Cuando los absorbo Cuando los absorbo Absorbo también Sus recuerdos Al parecer Bueno entonces El punto es que Tuve algunos problemas Para que el juego Funcionara De hecho lo estuve Intentando un buen rato Y al final ya pude Entonces como Como invertí mucho tiempo En arreglar Los problemas técnicos De que el juego Corriera Este Bueno obviamente Bueno obviamente Ya dije Bueno el control Luego a la siguiente Lo configuro Y ya no lo Configuré ¿Por qué no? Necesito encontrarla Veina O sea Sé que sé Que la tengo que buscar Creo que es su esposa O su hermana Pero no sé Ni por qué Una metralleta Una metralleta A ver agarla ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? Ahí está No manches Ahora sí Que se me acerque Quien quiera Meto unos cuantos Plomazos ¿Cuál era el objetivo? No me acuerdo Me acuerdo que no me lo pusieron Creo que era la flecha Pero no me acuerdo Cuál era el objetivo Lo que me encanta De este juego Es que puedes ir saltando En los coches O puedes ir trolleando A la gente Ahí pegándoles ¿Qué? ¿Qué no? Ah no Pero es que Eso de los zombies Fue hace rato Que se supone Que es después de esto O sea ahorita Como que la ciudad Todavía está normal Como que todavía Ahora no manches La flecha está del otro lado De la calle No manches Objetivo completado Pues me displazo De policía Y ya Ahora vamos a darle La vuelta A parte Aparte se ha hecho Buenos parkours También O sea básicamente Este cuate Es como Tipo el One Punch Man O sea ya Ya empezando el juego Eres Pues prácticamente Invencible Bueno aquí quité La parte de Donde me explican Lo que tengo que hacer Porque Pues ya lo hice una vez No o sea me tengo que Camuflajear Absorbiendo a una persona Este Este video Este video va a tener Muy pocos cortes Solo los justos Para Para que no se vea A lo mejor La explicación De De algún control O algo que sea Que no sea Que no sea Que no aporte suficiente Al video Pero va a tener Muy pocos cortes Hola ¿Cómo estás? Cállate Y Cálmate Cálmate Me aloques No manches Suelta eso ¿Ahora quién Me está disparando? Creo que soy Uno de ustedes ¿Dónde estará? No manches Eso patada Karateca Tengo que ocupar Después A ver ya No me hagan nada Soy uno de ustedes Soy bueno Yo poleo Con gente Que es buena Digo mala Que te den Imbécil ¿Por qué voy ofendiendo A la gente En el camino? No manches ¿Qué? ¿Por qué lo haces así? ¿Me tienes miedo O qué? Juega bien tus cartas ¿Eh? La ayuda No manches No le hablas a tu hermana Hijo de tu mauser Te mereces lo que te pasó Bueno no sé si es su hermana Yo estoy suponiéndolo ¿Tienes idea ¿Qué significa lo que significa? No 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 Y esto es la historia De los centros Así que alguien Tiene que saber ¿Qué diablos está pasando aquí? No Están esperando Me en mi lugar Así No 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 viví en donde No me aprendí la dirección Me pregunto si ya habrá Google Maps En esta época ¿La vas a dejar ahí? Ah bueno Pero ya estábamos en otro lado ¿No? Ya no era su departamento Bueno no sé Supongo que no Porque de hecho tenía un mapa Con mi dirección Hay un cartel de DC Allá enfrente Ya se hizo de noche Ah no Mira un cartel de DC Que curioso Que curioso ¿Por qué? ¿Será de DC este juego? A ver Voy a investigar No creo ¿Qué tenía que hacer? Espérate ¿Qué no ves que me quiero transformar En otra persona? A ver Te voy a absorber Solo un poquito Quiero ser un policía gordo Comedonas Es lo que decía O sea Tú puedes agarrar Y absorber A quien se te dé la gana Como se le van funcionando Al cuerpo Chale Ahora Estos zombies Seguramente Estos ya estaban infectados Ya se estaban convirtiendo En zombies Los liberé De su De su Tormento Chale Está re lejos A ver si Voy a tener que hacer uso De la magia Toma patadón Voy a tener que hacer uso De la magia De la edición Para llegar más rápido Yo creo Quítate Insecto Ya O sea Todas estas personas No se ofendan De que las mato Son daños colaterales De todas formas Todos se van a morir Cuando sea el apocalipsis zombie Así que da igual Ups Estaba un poquito lejos No más Qué reventada de cara Le di a ese pobre cuate La verdad Está dando un poquito De pena Matar tan Sádicamente A estos pobres A estos pobres Individuos O sea Aquí es mi departamento ¿No? Ah Mira Esa es mi esposa ¿Eh? No manches Me gustaban las rubias Tontas Bueno No sé si era Tontas Pero si se parece Si parece que Ahora ya me explotaron El departamento Es ya lo único Que tenía No chavos Van a sufrir mi furia Por no dejarme Recordar a mi esposa Que Se ve que estaba bien Bien mami Estaba bonita ¿No? Bueno Yo digo que sí O sea Ya me lanzaron Un misilazo Y ya se van ahí No chavo No chavo Ni creas Que te voy a dejar ir Yo creo que Nos escondemos ¿No? A ver Vamos a elegir A alguien No Este no me gusta Vamos a ver A otro Hola Hola Estoy haciendo Chin Ya llegaron los helicópteros Mi enemigo se ha ocultado No pues ya estuvo que no me encontraron A ver A ver Voy a hacer un experimento social Vengan Quieren A ver A quien será A quien será A ver Quiero ser una chava A ver Tú No estás muy fea Tú ¿Quién será? A ver Estuvo bien fácil de esconderme Nada más me transforma en otra persona Y ya Esta rubia Ah Esa que viene ahí caminando Esa que viene ahí caminando A ver Creo que era igual a la otra A ver Ven Te voy a decir una cosa Uy No manches Que te paró una mosca Pero pues no me di mi fuerza Se para bien chafa Pero bueno Bueno amigos Yo creo que lo vamos a ir dejando por acá Recuerda que si el video te gustó Dale un buen like Suscríbete si aún no lo has hecho También recuerda que me ayudas mucho Si compartes mi contenido con otras personas Y eso me ayuda a seguir creciendo A seguir creciendo el canal Y seguir trayendo videos como este Nos vemos hasta la próxima Voy a subir más videos de este juego La verdad es que me gusta mucho Y también voy a seguir subiendo Más juegos de este género De acción De acción de hordas Y de este tipo de juegos Que a mi me gustan mucho Así que nos vemos Hasta la próxima